Avanzada, le puede pegar de afuera, Cueva, la bola quedó libre para el primero, la bola dentro! ¡Olé! ¡Del Perú! ¡Peruano, Peruano, Peruano, Peruano! ¡Pizarro, Pizarro! ¡Peruano, Peruano! ¿Cuántos años te quedan para seguir jugando? Es muy difícil, es muy difícil decirte, no tengo la menor idea. Yo no puedo, lamentablemente, planificar y decir, me quedan tres años porque no sé cómo el cuerpo va a reaccionar. Esto es un tema ya, aquí obviamente tú quieres ir jugando y puedes ir jugando mucho tiempo, pero es la de siempre, hablas con otros jugadores y te cuentan, tú dejas el fútbol porque el cuerpo te dice, ya no puedes más. Es lo que dicen todos, ya no quieres ir a entrenar. No es que no quieres ir a entrenar, sino que te comienzas a lesionar. El cuerpo no aguanta los entrenamientos, no aguanta la carga física. Entonces comienzas a tener problemas musculares, comienzas a tener problemas aquí, problemas allá. Entonces llega un momento en que dices, esto ya no me trae diversión, ya no puedo seguir. Entonces el cuerpo es el que te retira, dijimos. Por ahora, este... Estás completo, quieres seguir jugando. Va. En un momento Guardiola decía que tú deberías ser entrenador, que tú eras un entrenador dentro de la cancha, que se rumoreó que quería que sea tu asistente, que sea su asistente. ¿Te ves como entrenador? ¿Las conoces? ¿Te ves como entrenador acá unos años? Eh, a ver, la verdad que me han preguntado esto muchas veces y yo he dicho que no creo. He dicho, en realidad he dicho, si me preguntabas esto hace tres años, te decía un no rotundo. Ah, sí. Ya después de haber vivido un poco con Pep, con Guardiola, haber conversado mucho, porque yo hablaba mucho con él, eh, y sí, me decía, tú puedes ser un muy buen entrenador y deberías estudiar, y deberías decir, sí, no, entrenador no voy a ser. Y me decía, espérate, ya vas a ver más adelante. Eh, entonces, este, como que uno empieza a pensar un poco y dice, ¿no? Pero, pero la verdad es que no creo. Lo digo no creo, ¿por qué? Porque en el fútbol, este, pierdes mucho tiempo, o no puedes compartir mucho tiempo con tu familia, por concentraciones, por viajes y cosas por el estilo, entonces yo quiero, tal vez, este, darle un poco más de eso y poder estar un poco más con mi familia, pero ahora no lo descarto. ¡Viva! 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 Pizarro contra Leno. Solo va a haber un ganador cuando Pizarro toma penaltis. Todos los récords, todo el éxito que has tenido, de hecho, de hecho, yo venía, cuando me dijeron que te podía entrevistar, como se alegró en él, porque él ganó todo un rollazo, porque para muchos, no solamente eres el jugador más exitoso, sino que para muchos periodistas, eres el mejor jugador, perdón, de todos los tiempos. Muchas gracias. Sí. Y en el corner. ¡Oh, oh, oh, oh! Y eso es otro bónus para tener a Claudio Pizarro en tu equipo. Esto, cuando lo tienes encima, cuando lo escuchas, cuando lo sabes, se convierte en un factor contradictorio, un factor de presión. No, 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 no importa nada. Los de afuera no juegan. No es que no jueguen. Para mí es, obviamente, algo muy especial. Escucharlo decir, sobre todo de periodistas, gente que conoce un poco de fútbol, que sabe de todo esto, escucharlo decirlo es, para mí, algo muy especial. ¿Lo han dicho varios, ah? Sí, 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 yo lo he escuchado y para mí es algo muy especial, obviamente. Me halaga mucho, me hace sentir muy bien. Pero no es un tema que lo tenga en la cabeza. Yo soy una persona que, en realidad, ponte, tengo el partido con Venezuela ahorita y para mí lo más importante es el partido con Venezuela. Quiero ganar, hay que ganar, y sea como sea hay que ganar. No pienso en que tengo que hacer un gol porque el récord y el gol que tenga que hacer hay que ganar. Ese es el objetivo, digamos, ¿no? Y si sientes algo en la tribuna, no sé, fallaste un pase y escuchas un... Tampoco, no se escucha. No, sí se escucha. Sí se escucha. Sí se escucha, sí se escucha, por supuesto que se escucha. Tengo tiempo en esto y ya sé cómo manejarlo, digamos, ¿no? Creo que la experiencia ayuda bastante y es lo que le digo muchas veces a los muchachos porque hay chicos que pierden el gol y bajan la cabeza o... Hay que seguir. Esto en el fútbol es así. Penales, vas a fallar muchos penales, vas a fallar muchos goles. Pero así como los vas a fallar, para eso tienes que entrenar, para eso tienes que estar... Para que lo haya partido no lo falles, pero así como vas a fallar vas a hacerlo. Me queda un minuto, así que lo que te quiero decir es... Esperamos que ganen mañana. Gracias. Vamos a estar todos seguramente pendientes de eso. Somos un país que necesita triunfos para mejorar nuestra autoestima. Depende mucho de ustedes. Siempre digo que el lugar donde están ustedes es el lugar en donde quieren estar todos o han soñado estar todos. Así que te deseo mucha suerte y te propongo algo. Te voy a proponer algo. Si se cumple mi apuesta, mi predicción... ¿No me pones que hablan? No, no. También, también, también. No. Sí, sí, pero... No, entonces sí. ¿Cuánto, cuánto? ¿Qué es lo que pasa? Es un tema desanadable, pero eso es otra respuesta. Si se cumple mi predicción, tú nos das tu camiseta del partido y nosotros le damos un desayuno peruano celebrando el triunfo a 50 niños sin posibilidades. Ah, excelente. ¿Te parece o no? Sí, claro que sí. En realidad. Claro que sí. Si yo podría, yo me gustaría ir, compartir un poco. Sí es que se puede, obviamente, pero no, sería genial. Encantado, los traemos donde estés. Te deseo mucha suerte, Claudio, y que ese gol lo gritemos. Vamos a estar en el estadio, seguramente, que lo gritemos todo el país. Está gritando un golpe. Gracias, Salvo. Muchas gracias. Y la verdad, esperemos que ganemos para alegría de todo el pueblo. La verdad que es importante. Claudio Pizarro, en la batería. A Manzal, le va a pegarse afuera. Cueva. La bola quedó libre por el primero. La bola dentro. Pizarro, Pizarro, Pizarro. Pizarro, Pizarro, Pizarro.